Hola Hola ¿De dónde son? De Argentina Cool, ¿les puedo cantar un pedacito? ¿Sí? Te bloqueé de Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Tu número lo borré No sé pa' qué Si me lo sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que hoy día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Eso no se pide ¿Qué es lo que hiciste? Sí, lo encantó, súper lindo ¿Qué es lo que hiciste? Dale La bachata de Manuel Turizo La, la que se va a traer una vez sola y una por dos Sí ¿Cuántos años tienes? 23 y 24 Son legales Es que me acabo Me acabo de enamorar ¿Vos de dónde sos? De tu corazón Dale ¿Estreameas? Sí, por ahí Ahora se escriben a ver Pero sí, así a directo ¿Juegas? Sí ¿Qué juegas? Estoy jugando a Hunter Y los 20 Estoy enamorado por dos Besitos Bye